Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de cazando logros y en esta ocasión vamos a conseguir 15 logros para 1000 puntos de Gamerscore en este juego que es Telling Lies Bueno, un juego bastante sencillo para conseguir todos estos logros, aquí les voy a decir paso a paso y que es lo que tenemos que hacer en cada una de las opciones que tenemos Unos logros son por el modo historia que nos van a ir votando al ir transcurriendo el tiempo y en otros tenemos que hacer cosas muy muy especificas que aquí les voy a compartir todo Este video o este cazando logros lo podemos conseguir este juego, el 100% de sus logros en menos de una hora, una hora más o menos Por ahí anda rondando, va a depender de la velocidad que ustedes puedan escribir algunas palabras que ahorita les voy a comentar más Antes de empezar pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que Youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y mucho otro contenido más Dicho esto vamos a empezar, ya iniciamos el juego, le vamos a dar en comenzar, vamos a seleccionar pues un perfil, en este caso yo voy a hacerlo en mi perfil personal Y aquí pues vamos a darle en comenzar, una vez que estemos ya dentro del juego, bueno decirles que este juego es de Anapurna Interactive Un juego o una desarrolladora que pues publica juegos con logros bastante fáciles y sencillos y este no es la excepción Como les digo, 15 logros en menos de una hora para el 100% de los logros 1000 puntos de Gamerscore Vamos a esperar a que salga todo esto, que la persona esta pues ya se siente en su silla con su computadora y desde ahí vamos a empezar con los logros Algunos pueden ser más fáciles que otros dependiendo de su habilidad, sobre todo en el juego del solitario Dicho esto, pues aquí ya está esta persona poniendo la clave de su computadora y aquí ya iniciamos Una vez que nos deje mover el cursor de la computadora con la palanca y el joystick, pues ya podemos empezar, ¿no? Pues miren, aquí, bueno, sigue buscando, eso lo está controlando todavía el personaje este y este es el título del juego A ver, aquí ya podemos y fíjense bien, vamos a irnos a lo que es la papelera Aquí en la papelera vamos a entrar aquí en estas fotos y vamos a escoger una y la vamos a arrastrar Así vamos a obtener nuestro primer logro y aquí dice sacando la basura Hecho esto, pues vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar todo esto Ahora otro logro más fácil, bueno, cerré una que no tenía que haber cerrado, pero no importa Ahora nos vamos a ir aquí a lo que es la señal de Wi-Fi Vamos a escoger nosotros la primera Si no nos sale a la primera, tenemos que escoger la segunda A mí, por ejemplo, en la cuenta de prueba donde estuve haciendo el experimento O estuve haciendo esto para después traerla ahí Pues me, ¿qué era lo que pasaba? Me, aquí le vamos a entrar y no me botaba a mí el primer logro Entonces vamos a irnos a lo que es la segunda Vamos a darle en cancelar Vamos a darle en cancelar y aquí vamos a escoger la segunda señal de internet Igual ponemos la contraseña, tiene que ser en minúscula Hay que tener cuidado aquí Password Le damos, ponemos enter Y bueno, tampoco Vamos a irnos acá Vamos a irnos a la tercera Vamos a ver si en esta ocasión si nos lo da A mí me salió en la segunda En la segunda ocasión que lo hice En esta ocasión pues no sé si vaya a salir en la tercera A ver Bueno, vamos a cancelar Y nos vamos a otra Que sería toma mi wifi Así se llama a la red que nos queremos conectar Aquí pues bueno, vamos otra vez Vamos a poner esto Y así lo vamos a hacer hasta que nos salga A ver, vamos a poner otra vez aquí mismo Porque ya se me hizo, ya se me hizo mucho Ok Ahí está, miren Ahí está Ya no, creo que tenemos que ponerla varias veces No sé Ahí ustedes me dicen si le sale a la primera, a la segunda Pero yo lo intenté en esta misma red Pues lo intenté en la segunda ocasión En una misma red Y bueno, ya me salió la, la, la El logro, ¿no? Pero tenemos que poner password en minúsculo Todo Y bueno, ustedes vayan probando Vayan probando este En diferentes redes A mí me salió en esta En la cuenta de pruebas me salió en esta A mí Y a muchos les sale desde la primera, ¿no? Si no, intentenlo en dos ocasiones Bueno, ya llevamos dos logros Ahora nos vamos a ir al juego del solitario Y aquí en el juego del solitario Tenemos que volver a jugar Le aplastamos aquí Y hasta que nos bote el logro Llevamos dos Aquí llevamos tres veces Aquí voy a ir contando Hasta que cuatro veces Hasta que me bote el logro Fíjense bien Aquí lo hice dieciséis veces Y ya me bote el logro Hice dieciséis veces esta misma operación De pues volver a barajar Y volver a jugar Darle ahí Bueno, ya llevamos tres logros Ahora Tenemos que jugar Pues al juego del solitario Que Ya saben O creo que casi todos Deberían de saber jugar Ya al juego del solitario Tenemos que ganar Un juego del solitario Y con eso Nos debería de votar El otro logro más Que sería el cuarto En esta ocasión ¿No? Aquí vamos Vamos a empezar O estamos jugando Más bien Y ya ahorita Más Ya que esté avanzado En la partida Que esté a punto de terminar Pues voy a regresar Para hacer un pequeño corte Y que el video No se haga tan largo Bueno Aquí ya estamos A punto De terminar Y con ello Pues nos debe de votar Otro logro más Aquí por terminar Nuestro juego del solitario Ya llevamos cuatro logros Aquí por terminar Por arrastrar Un archivo De la papelera Uno por poner La clave incorrecta En uno de los De los Bueno De las redes Wifi Que estamos agarrando Un logro por barajar Varias veces Y otro logro por ganar Aquí la del solitario Llevamos cuatro logros Así es que vamos a cerrar esto Ahora Vamos aquí Y vamos a darle En buscar Yo aquí voy a poner La palabra Bueno Ahí estaba amor Voy a buscar Así como amor Aquí voy a seleccionar El primer video Y voy a abrirlo Una vez que lo abra Pues bueno Que empiece a reproducirse Le aplazo al botón A para pausar Y después botón X Para marcar Ahí dice marcador añadido Y voy a buscar Cualquier letra La voy a seleccionar Le aplazo al botón A Por ejemplo Voy a poner Viva Y voy a buscar Con la palabra viva Y aquí si se fijan Aquí estos dos videos No los he visto Este ya Por eso me aparece Un ojo Como que ya lo vi Y una pestañita Ahí que dice Bueno Una especie Como de De marcador Vaya Pues que está marcado Ya este video No Entonces tenemos que Nos va a botar Un logro más Por hacer ciertos videos Ya marcados Y otros por buscar Así con las palabras Como claves Por así decirlo No Por ejemplo Voy a ir a este Aquí voy a aplastarle Para reproducirlo Pausamos X Para agregar a marcador Y ahora voy a buscar Con la palabra Año Y si se fijan Pues aquí me aparecen Estos dos marcados Y vistos ya Pero ahora voy a escoger Uno que no Para reproducirlo Y pues bueno Pausamos otra vez Marcamos Y ahora Vamos a La palabra tiene Esto lo vamos a hacer Las veces que sean necesarias Hasta Pues que nos boten Esos siguientes dos logros Aquí le damos En meses Aquí escogemos otro Que no esté Ni visto Ni marcado Otra vez Marcamos Y después escogemos La palabra personas Y así nos vamos a ir Puede ser Puede ser Que llegue el momento En que ustedes Pues no tengan No tengan Más videos O que les aparezcan Aquí todos Todos Marcados Y vistos Bueno pues no pasa nada Ustedes escogen Otro video Y escogen Otra Otra palabra Hasta que Hasta que llegue El momento En que Bueno Les aparezcan Nuevos videos Por ver Y por marcar Por ejemplo Vamos a ver Si nos sale Nos sale Alguna situación Así Para mostrarles El ejemplo Y si no Pues Tienen que ustedes Hacer lo que Les comento Aquí seguimos Marcando Vamos a esperar Aquí si se fijan Miren Aquí estuve a punto De quedarme sin videos Pero no pasa nada Porque puedo volver A repetir un video Y escoger otra palabra Para que sea una palabra clave Aquí en esta ocasión Pues como no tengo este Bueno pues a este Le voy a dar Marcamos Y Ahora escojo Palabra publicidad No tiene que ser En ese orden Miren Aquí es un ejemplo Que les voy a poner Entonces Aquí ya no me aparecen Más videos Y este está marcado Y está visto Bueno no pasa nada Lo vuelvo a poner Y Aquí le voy a pausar Voy a A marcador Ya no lo puedo agregar Porque ya está Pero voy a poner Otra palabra Una palabra diferente Y fíjense Aquí ya me aparece Otro video Bueno pues aquí Marco Y le voy a dar En confío Aquí me aparecen Más Más videos Así lo vamos a hacer Hasta que Nos bote Nos bote El El Siguiente logro Que ahorita vamos a Sacar dos logros Por las cosas Que estamos haciendo Aquí Ya está en marcador Y la palabra Sigo Acá vamos a escoger Uno que no hemos hecho Y Agregamos a marcador Vamos a darle En la palabra Aquí Bueno acá Tenemos otro video Más Agregamos a marcador Y la palabra Ven Aquí tenemos otro Aquí tenemos Tres pequeños videos Agregamos a marcador En estábamos Bueno Vamos a ver aquí Vamos a ver Este video Agregamos a marcador Vamos a darle No Vamos a darle En los ángeles Ustedes Esto tienen que hacer Hasta que Les bote Les bote Un logro Por hipertextual Miren Aquí nos está Botando ya El logro De hipertextual Por buscar Por buscar Con palabras Así como lo que Estábamos haciendo Palabras al azar Ahora Pues lo que Tenemos que hacer Es hacer Hacer lo mismo Pero Ya no Digo Era por marcar Tenemos que buscar Videos para Marcarlos Bueno este ya Estaba marcado Ahora vamos a buscar Ahora vamos a marcar Aquí está ya Y aquí ya está El otro logro Por marcar Por marcar Videos Bibliotecario Te gustan los marcadores Ok Llevamos seis logros Seis logros Y Ahora Nos vamos a salir Y nos vamos a ir A marcadores Aquí en marcadores Vamos a etiquetar Seis videos Para que nos de Un séptimo Logro Aquí aplastamos Le ponemos palomita Y nos vamos aquí En etiqueta Aquí en etiqueta Le podemos poner El seis Y con eso Le damos A aplicar Y ya llevamos Un marcador Tienen que ser Seis Marca A ver Déjenme Aquí tengo que Quitar esta palomita Aquí Ahora vamos a etiquetar Con el número Cinco Yo para llevar El control Tienen que ser Seis Ahora vamos a etiquetar Con el número Cuatro Cuando etiquetemos El número uno O ustedes lo pueden hacer Al revés Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo lo hice Del seis Al uno Igual pueden etiquetarlo De diferente forma Yo para llevar Ese Ese orden Solamente Pero no No importa Que etiquetas Ustedes le pongan Aquí Pues ahora Vamos a ponerle El número Dos Y después de esto Nos debería de votar Aquí ya Nos debería de votar El logro Al momento De hacer Nuestra Sexta Etiqueta Ahí está Miren Ya tenemos Un logro Número Siete Los demás logros Son de modo Historia Y dos Dos de ellos Es por Hacer algo Al final Que ahorita Terminando Algunos logros Pues les voy a Les voy a explicar Pero también En el modo historia Cada vez que lleguemos A la una de la mañana A las dos de la mañana Tres de la mañana Cuatro de la mañana Y cinco de la mañana Nos van a votar Un logro Por cada Por cada hora Que lleguemos Aquí En esta ocasión Pues Vamos a esperar Mientras nosotros Vamos a hacer Lo siguiente Le vamos a dar En buscar Y yo ahorita Pues voy a hacer Algo en la En la computadora Que se los voy a dejar En la pantalla Para que ustedes Puedan observar Una cosa Que me encontré En la página De Que es TRE Achievements Bueno Una página Donde Dan consejos Para logros Y todo eso Bueno Me encontré Esta Esta lista Que ustedes Están viendo Aquí Aquí se le dan Los créditos A Arroba Budix Que bueno Ahí están Compartiendo Este archivo Que ustedes Están viendo Aquí Y bueno Pues es Nada más Y nada menos Para lo siguiente Este archivo Tiene una lista De palabras Que tenemos Que buscar Nosotros Y eso Nos va a facilitar Lo que es La búsqueda Porque Tenemos que poner Estas palabras Y ver Todos los videos Porque Un logro Es por ver Todos los videos Que están en el juego Y son 170 logros Creo que es lo más tardado De De todo Y lo Pudía ser lo más tedioso No Pero este archivo Está muy bueno Porque Cuando ustedes Van palomeando Pues el archivo Aquí Como están viendo Ustedes Se va guardando Y Pues automáticamente Pueden irse Y regresan Cierran el archivo Lo abren Y como ya se guardó Pues bueno Aquí Ustedes saben En donde se van quedando ¿No? Y si lo van a hacer En una sola sentada En un solo día En una sola partida Pues bueno Van palomeando Las palabras Que ustedes vayan Buscando ¿No? Nada más que Este archivo Pues le hace falta Una palabra Que es Wife Que bueno También está dentro De esa página De True Archivement O True Archivement Bueno pues Ahí está Le voy a dejar El link El link En la descripción Tanto Tanto Para ir Directamente A este archivo Como para Como para Ir a esa página Que les digo Donde saqué Esta información Y bueno pues Ahora Dicho esto Dicho esto Pues ahora es momento De que nos vayamos A nuestra Computación Bueno A nuestro Xbox Más bien Esto era meramente Informativo De como lo voy Haciendo yo ¿No? Bueno Ahora si Aquí Fíjense lo que vamos a hacer Son las 2.39 De la De la mañana ¿Qué vamos a hacer? Bueno Yo voy a cerrar Voy a cerrar El juego Y ahora Lo que voy a hacer Es ponerlo En inglés Porque si no No nos va a funcionar Porque tenemos que buscar Las palabras En inglés Idioma Pues le voy a poner Inglés Y aquí Puedo ponerle El El idioma De inglés Bueno Para no buscar El de Estados Unidos Así está predeterminado El de Australia Ahora voy a Voy a Resetear Voy a Reiniciar Nuestra Nuestra Consola Y ahorita regresamos Pues ya que Estemos Estemos con la Con el juego Listo nuevamente Pero tenemos que poner En inglés Nuestra 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 Xbox Nuestra Consola Aquí ya Estamos Regresando Nada más que va a tardar Un poquito Y yo creo que voy a hacer Un pequeño corte Porque me va a tardar En Pues en Reconocerme Lo que es la señal De De Wifi La Para que se me conecte Mi consola A internet Mientras Mientras Pues aquí esperamos Yo hago un corte Y regreso Muy bien Aquí ya Ya me regresó El internet Vamos a iniciar El juego Pero ahora Está en inglés No hay mayor Complicación Pero eso nos va a facilitar A nosotros El trabajo Aquí En este En este juego No porque Vamos a poner Palabras en inglés Para que nos encuentren Los videos Que necesitamos Y que requerimos Y ojo Es muy importante Lo que vamos a hacer A continuación Bueno Una vez que Inicie el juego Fíjense bien Son las 12.39 De la mañana En el juego Aquí vamos a darle En buscar Y la primera letra Que vamos a buscar Es Accounts Vamos a ver Aquí Vamos A Contants Aquí está Arriba Y vamos a buscar Fíjense bien En este video Por ejemplo Ya tiene un Ojo Que significa Que ya lo hemos visto Los demás No los hemos visto Pero Yo les recomiendo Que mientras hagan Todo esta lista Vayan marcándolo En la lista Que les acabo de mostrar Si no tienen computadora Bueno Les voy a dejar La lista Esta completa En la descripción Del video Para que ustedes Vayan revisando También Pero bueno Aquí El video Que ya tiene un ojo Que se supone Que ya vimos Hay que entrar Y no necesitamos Ver todo el video Eso es lo más importante Solamente con entrar Ya que empiece Regresamos Salimos Y ya con eso Hay videos Y eso vamos a hacer En todos los videos Miren Nos regresamos Y ya nos aparece El ojito Que tiene que no aparezca Con marcador Con el ojito Es lo importante Para los logros Del final Aquí si se fijan Hay de un video Quiero esperar A que me salga Un video Que dentro de ese video Hay diferentes Pequeños videos Para decirles Lo que yo les recomiendo Porque en ocasiones Nos aparece un ojito Que ya vimos Ese video Pero dentro de ese video Hay varios Y si no vemos todos No nos va a botar El logro Si me encuentro Algo por ahí Ahorita les Les pongo El ejemplo Por lo pronto El primer logro Que nos va a salir Ahorita Es por Llegar a la una De la mañana Que es el modo Historia Aquí vamos a regresarnos Y listo Ya terminamos Si se fijan Ya no hay Videos por ver Con esta palabra Y ahora vamos a ir Por la palabra Agents Yo me voy a brincar Muchas cosas De las palabras Pero el orden Va a ser así Como lo dejo En la descripción Y el link Para que ustedes Vayan palomeando Y se vaya guardando El progreso De esas palabras Que ustedes van Buscando Sale Miren por ejemplo Este ya lo tenemos Ya no necesitamos Verlo Aquí si necesitamos Verlo Nos regresamos Y listo Aquí miren Este por ejemplo Tiene dos videos Si yo me salgo Me va a aparecer Como visto Pero resulta Que solamente Vi este El primero Necesito ver Este también Entonces Muchas veces Puede ser Que les aparezca Un video Como ya visto Por las búsquedas Que hicimos Al inicio Para sacar Los primeros logros Y que resulte Que no Que no nos Que no nos Dimos cuenta Y había Más logros Dentro de ese Mismo video ¿No? Espero no confundirlos Pero Yo en eso Cometí un error Y al último Me faltaba un video Y se me complicó Aquí nos debería De haber votado Ya un logro Por jugar A la una De la Por pasar La una De la mañana No sé Si Si Me vaya a votar Ahorita Pero bueno Voy a Voy a Voy a buscar Otra palabra Más Y si no me vota El logro Voy a Voy a ver Que es lo que Está Que es lo que Está pasando Miren Por ejemplo Aquí Este ejemplo Este ejemplo Es importante Yo ya tenía Visto este video Supuestamente Pero Hay tres videos Dentro de él Entonces Que tengo que hacer Bueno Pasarme por los tres Porque si no Después Al final Me van a hacer falta Ver videos Porque me Lo omití Entonces Hay que revisar Todos los que ya Nos aparezcan Como marcados También Al cabo Es que no es Mucha pérdida De tiempo Porque Nada más es entrar Y ya Aquí vamos Aquí tiene dos videos Bueno pues Los vemos los dos Y Aquí Nos vamos Ok Muy bien Aquí vamos Y ahora vamos A buscar Otra palabra Más Aquí Vamos a poner Esta Alba Bueno vamos A poner ahora La de Esta está Muy muy Larga De anestesiólogo Creo Aneste Aneste A ver Vamos a ver Si Si Está Bueno pero No va así Es anestesiólogo Eh Vamos a ver Aquí es donde Está un poco Más tardado Aquí Es así Y ahora Pues vemos Los Vemos los videos Y ya me está Botando Ya me va a botar Más bien Un logro Este ya lo vimos Este ya lo vimos Y Este Ya lo Ya lo Vimos también Ahí está Miren Ahí me va Me va a aparecer El El primer logro Por pasar De la una De la mañana Cuando Llegan a una A la hora Una Dos Tres Cuatro Cinco De la mañana Aparecen ciertas Ciertas situaciones Ahí Con la muchacha Y Nos empiezan a botar Los logros Por la historia Ahora Quiero ver Porque En Al Al El siguiente Logro O en la siguiente En la hora Número Dos de la mañana Pues nos pueden Botar dos logros Porque un gato Se para arriba De la Del Teclado De nuestra Computadora Y escribe Algunas cosas Ahí tenemos que darle A lo que escribe el gato Tenemos que darle En buscar Para que Nos de otro Logro más Más El logro De modo historia Lo del gato Puede ser perdible Ahorita vamos Ahorita vamos a ver Mientras Mientras pues Yo sigo Sigo buscando Aquí Voy a irme Ahora A poner La siguiente Palabra Ustedes Ustedes Pueden Pueden Este Pues ir siguiendo El orden No importa Si lo hacen De Con la lista De abajo Hacia arriba De arriba Hacia abajo Como ustedes Como ustedes Quieran Pero Pueden ir palomeando Las que ya van Buscando Ok Vamos Vamos a usar Esta Y este Ya tiene un video Que ya lo vi Cuando hay dos videos Dentro de un mismo Pues especie Como de archivo Ahí si Hay que ver Todos Por no saber Cuál es el Que ustedes Ya habían visto Yo aquí voy a seguir En el orden Y cuando esté a punto De sacarnos El logro Pues bueno Vamos a Vamos a Regresar Para no hacer Tan largo El video Miren Aquí por ejemplo Hay otra Otro logro Ya son las dos De la mañana Aquí me va Me va a aparecer Este El logro Una vez que Que termina Esta situación Algo Que sucede Ahí Si se fijan Ahí está Me va a botar El logro Y yo pues Ya en esta palabra Llegué a las dos De la mañana Sigue Entonces El logro del gato Que les digo Es a las tres De la mañana Creo Creo Yo seguiré Buscando Y regresaríamos Como les digo Para mostrar Los siguientes Los siguientes Logros Porque si Me pongo a hacer Todas las Bueno yo si lo voy a hacer Pero si me pongo a mostrarles Todas las Las búsquedas Que hago Según las palabras Pues haría un video Más largo Y no es la No es la idea Así es que Pues ahorita Volvemos Nuevamente Hay videos Como este Por ejemplo Que tiene Ocho videos Dentro de ese mismo Archivo De la palabra Bobby Bueno pues Hay que tener cuidado De verlos todos Porque si no Pues después Les van a hacer falta Les harían falta Por ver videos Que al último Van a ver Porque les digo Y ahí es donde Se complicaría Porque tendrían que Revisar Otra vez Y todas las palabras Letra por letra Digo palabra por palabra A ver que video Fue el que ustedes Omitieron Por eso Si no están seguros Repitan Repitan Algún Algún video Si tienen dudas De algo Bueno aquí Son cuatro Por ejemplo Tenemos que ver Los cuatro Miren aquí Las tres de la mañana Aquí estaba viendo Un video yo Y se sube Ese gato Escribió Algunas cosas Y fíjense bien Lo que tenemos Que hacer aquí Nosotros Tenemos que Aplastarle En la opción De buscar Vamos a esperar A que llegue Esta persona Aquí nos van a votar Dos logros Uno porque son Las tres de la mañana Es el modo historia Y el otro perdible Miren aquí Le vamos a dar En buscar Bueno Primero Aquí me está votando El logro Por este Animal nocturno Llegamos a las tres De la mañana Ahora Esto es lo que Escribió el gato Esto escribió el gato Entonces Bueno Si ustedes Por error No le dan en buscar Escriban eso Que están viendo Ustedes aquí Sale Yo le voy a dar En buscar Y Me va a votar Un logro Fíjense bien Me va a votar El logro Que los gatos No saben escribir Ahí está Bueno Un logro Un logro Más Hecho esto Hecho esto Pues yo me quedé En la palabra Fíjense bien Ya haciendo esto Pues bueno Me quedé yo En la palabra Esta Y me parece Que me faltó De ver Un video Por eso Por eso Tienen que estar Muy atentos A que video Es el que Vieron Yo estaba Ya aquí Pero No estoy seguro Si este Era el que Estaba viendo Entonces Pues una vez Hecho eso Ya Y si se fijan Estaba palomeado Pero Digo estaba palomeado Estaba como Con el icono De visto Pero De todos modos No hay que Arriesgarnos Porque si nos Queda ese video Toca revisar Otra vez Desde cero Ahora Vamos por Otra palabra Más Y regresamos En el siguiente Logro Que sería El de las Cuatro De la mañana Aquí Nos debe De votar Otro Logro Más Porque ya Llegamos A las Cuatro De la Mañana Entonces Pues vamos A esperar A que A que termine Esta pequeña Cinemática Por así Nombrarle No Porque no Podemos Hacer nada No podemos Controlar El mouse Vamos a esperar A que A que ya Podamos hacerlo Y en ese Momento Nos debería De votar El logro Y Ahí está Miren Ahí está Por llegar A lo que son Las cuatro De la Mañana Nosotros Seguimos Buscando Ya el otro Logro Por el Modo Historia Pues sería Prácticamente Este El de las Cinco De la Mañana Y con eso Nos faltarían Los dos Últimos Logros Que es Pues tenemos Que ver Todos Esos Videos Que están Dentro De las Palabras Claves De la Lista Que Como les Digo Les voy A dejar El archivo Que es En un En un Está En la Nube Y El otro Pues está En la Descripción Aquí en la Descripción Les voy A dejar La lista De todos Modos Aquí Si a ustedes Se les Queda Un buen Rato La hora De las Cuatro Cuarenta Y cinco De la Mañana No se Desesperen Ustedes Sigan Buscando Palabras Hasta que El reloj Avance Aquí se Queda Como un Tiempo Trabado En esta Hora Pero no Se Desesperen Ustedes Sigan Buscando Palabras Sigan Buscando O Viendo Videos Hasta que Solo Avance El reloj No se Desesperen Porque a mi Me sucedió Eso En la Cuenta Que estuve Haciendo Las pruebas No Pero esto Aquí se Queda Un buen Rato Así es Que Ustedes Sigan Buscando Sigan Viendo Videos Aquí Por ejemplo Son Veinte Videos Dentro De esta De este Pues archivo O video Son Esos Veinte Videos Y los Tenemos Que ver Todos Aquí Hay que Tener Cuidado De no Pues De no Pasarnos Ninguno Porque Si no Pues Ahí Nos van Nos van A hallar Para volver A revisar Todas Las Las Palabras Nuevamente No Entonces Ahí Ustedes Tengan Cuidado Bueno Aquí Ya Llegamos A las Cinco De la Mañana Voy En la Letra M Yo Escribí Lo De la Palabra Melisa Y Bueno Ya Sale Otra Interacción Por ahí Y Pues Ya Con Eso Sería Otro Logro Más Que En Total Sería El Logro Número Trece Nos Faltarían Dos Pero Para Poder Conseguir Esos Dos Tenemos Que Esperarnos A Terminar Toda Esa Lista Que Tenemos Ahí Bueno Uno Nos Va Nos Puede Salir Pero Nos Faltaría Uno Más Así Es Que No Vamos A Hacer Nada Ahorita Les Voy A Hata Uno Por Llegar Al Balcón O Sea Por Terminar El Juego Y El Otro Por Ver Los 170 Los 170 Videos Vamos En 138 Vamos En La Palabra Melisa De Acuerdo A La Lista Que Tenemos Ahí Registrado Y Bueno Que Vamos A Hacer Nosotros Para Poder Terminar El Juego Le Tenemos Que Aplastar Aquí Pero Nosotros No Vamos A Mandar Los Archivos Nosotros Vamos A Cerrarlo Y Voy A Poner Un Ejemplo Llevaba 138 Verdad Bueno Pues Lo Voy A Cerrar Y Voy A Darle Otra Vez A Buscar En La Palabra Melisa Bueno Me Había Quedado Yo Aquí Seguimos Buscando Y Les Voy A Poner Un Ejemplo Aquí Por Ejemplo Este No Lo Habíamos Visto Bueno Nos Regresamos Este Tampoco Lo Habíamos Visto Aquí Hay Tres Videos Vamos A Ver Los Tres Videos Y Fíjense Bien Este Me Aparece Como Uno Con Un Ojito Pero Por Si Hay Más Videos Bueno Tengo Que Entrar Para Verlos No Bueno Aquí Está En La Palabra Melisa Parece Que Ya Tenemos Todo Listo Ahora Vamos A Ir A Esta Nueva USB Que Conectaron Aquí Es Este Archivo Una Vez Nada Más Vamos A Regresar Esto Lo Vamos A Poner Por Acá No Lo Ocupamos Ahorita Vamos A Seguir Buscando Palabras Como Les Digo Yo Voy En Melisa Ahora Voy Voy A Escribir La Palabra Michelle Y Bueno Ya Que Termine Yo Todo El Todo Las Palabras Regreso Para Que Vean Cómo Vamos A Hacer Los Otros Dos Logros Bueno Se Dentro De La Lista Que Está Que Me Encontré Por Ahí Faltaba Esta Palabra Entonces Por Aquello De Las Dudas Pues Bueno La Escribo Y Reviso Que Acabos Que No Pasa Nada No Perdemos Nada Simplemente Unos Cuantos Segundos Parece Que Que Les Faltan Videos Por Ver Y Tendrían Que Revisar Como Bueno Revisar Todo Pues Para Poder Ver E Identificar O Hacer Toda La Lista Otra Vez Para Que Les Salgan Los 170 Videos Una Vez Que Les Salgan Los 170 Videos Ahora Si Le Vamos A dar Aquí En RIP Encrypted U Play O sea Subirlo Le Vamos A dar En Proceder Y Una Vez Que Al Balcón Que Ahorita Ustedes Van A Ver Y El Otro Logro Por Subir Los 170 Videos Así Es Que Vamos A Hacer Un Pequeño Corte Y Regresamos Con Los Últimos Dos Logros Cuando Ya Nos Nos Boten Bueno Aquí Ya Terminó De Cargar Todos Los Archivos O sea Los 170 Videos Y Pues En Un Momento Más Nos Bota El Logro Aquí Va a Subir Al O Más Bien Va a Salir Al Balcón Y Ahorita Vamos A Vamos A Ver Los Logros Que Nos Van A Botar Aquí Ya Aparecen Los Créditos Y Pues Estamos En Espera De Los Últimos Dos Logros Para Que No Se Desesperen Nosotros Vamos Aquí A Mostrarle Los Últimos Dos Logros Que Nos Tienen Que Votar Uno Como Subir Todos Los Archivos Todos Los Archivos De Los 170 Videos Bueno Aquí Está A Punto De Terminarse Ya Los Créditos Y Se Supone Que Nos Tendrían Que Salir Los Logros Esperemos Mientras Nos Salen Los Logros Pues Invitarlos A Que Se Suscriban Al Canal Que Activen La Campanita Para Que Youtube Le Se En Notificaciones Cuando Subamos Nuevo Contenido Y Bueno Pues Aquí Nos Está Apareciendo El Primer Logro Por Salir A La Azotea Tuvimos Que Esperar A Que Se Terminaran Todos Los Créditos Y Llegar Al Menú Y En Estos Momentos Cuando Está Nos Está Apareciendo El Último Logro Por Subir Todos Los Videos O Más Bien Por Subir Los 170 Videos Que Vimos Nosotros Que Tienen Que Ser Todos Ahora Si Pues Dicho Esto Nos Vamos A Ir Ya Los Invite A Que Se Suscriban Al Canal Si Están Suscritos Regalarnos Un Like Es De Mucha Ayuda Para Nosotros Así Es Que Si Están Suscritos Un Like Dejar Un Comentario Compartir El Video En Las Diferentes Redes Sociales También Ayuda Bastante Dicho Esto Pues Espero Que El Activa Con Más Que Nada De Ver Videos No Por Lo Pronto Es Todo Nos Vemos Gracias Y Hasta Luego